RING AROUND THE ROSY POCKET FALL OF POSY ASSESSS, ASSESSS WE ALL FALL DOWN Soy Chrissibonso y estoy aquí para presentaros este video de FINALS ATFERTAIS SUSTAIN LOCATION En el último episodio avise de que si no me lo graba pasar esta noche Una vez más estoy grabando acto seguido desde que sigo con el cabrero anterior Menos mal que no está viendo, porque si no te hostievo de una manera Bienvenidos de nuevo a tu último día en el trabajo. Es decir, el último día de tu primera semana. Algunas de las cualidades más valientes que nos gusta ver en nuevos empleados son determinación, desigualdad y un desigual desigualdado por la self-preservación instintiva. Usted ganó tu bonos de una semana, que será dado a ti en la forma de un vaso delicto delicto, el costo de que se va a ser tomado de tu próximo pago. No sé si. Tenemos pasos de pasos que contienen frutas, nueces, flores y, por supuesto, el pasos de caja. Usando el pago de la caja debajo, parece que tuviste problemas. Veo lo que estás tratando de escribir y lo automotrizaré para ti. Gracias por seleccionar... Exotic Bathers. Lo he visto ya tantas veces que es que me lo sé. Por favor, se acuerda que todavía hay dos técnicos en el sitio hoy. Están muertos y ahorcados. Este personaje sí que necesita que alguien le diga que se vaya a casa. Qué joder. Qué cojones tiene de volver. Motion trigger. Entryway vent. Let's check on Ballora and make sure she's on her stage. Great. Now let's check on Funtime Foxy. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Your task today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. You will be required to reach the parts and service room by once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Funtime Auditorium maintenance vent. Eso es lo que me noto antes. emotion trigger parts and service great job reaching parts and service circus baby has been deactivated for an unknown reason it's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor our technicians will take it from there No puedo mover, no puedo moverme Esto funciona como el puto culo, de verdad, si es que... Motion trigger, parts and service Great job reaching parts and service Circus Baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable And secured to the conveyor Our technicians will take it from there Super difícil, de verdad, controlar esto Can you hear me? There is a passcode that you must enter Before you can retrieve me Enter the code carefully Six No me da tiempo, no me da tiempo a darle No me da tiempo a darle, macho No me da tiempo a darle No me da tiempo a darle Joder, de verdad, si es que... Si es que de verdad, no me jodas Si es que... Las demás no se sbale, pero es que esta se está pasando... Motion trigger, parts and service Great job reaching parts and service Circus Baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable And secured to the conveyor Our technicians will take it from there Can you hear me? There is a passcode that you must enter Before you can retrieve me Enter the code carefully Seven No, no puedo, no puedo, no puedo Estoy intentándolo de verdad Todo lo que puedo Lo estoy intentando y no consigo hacer nada Y es que antes he estado a esto Pero es decir, la cantidad de veces que he fallado desde entonces Después de media hora intentándolo Conseguirlo una vez para que me mataran acto seguido Y después de estar otra media hora intentándolo Y no conseguirlo es que se ve claramente que es que fue suerte Fue suerte Motion trigger, parts and service Great job reaching parts and service Circus Baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable And secured to the conveyor Our technicians will take it from there Sí, te puedo ir por dos veces There is a passcode that you must enter before you can retrieve me Enter the code carefully Five Five Six Two Five Two Eight Le he dado, le he dado, por Dios, le he dado Le he dado Joder Si es que de verdad Si es que da igual, da igual cuantas veces lo intento Da igual Da igual, si es que sigo muriendo Joder Firmación auditorio, maintenance vent opened Motion trigger, parts and service Great job reaching parts and service Circus Baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable And secured to the conveyor Our technicians will take it from there Can you hear me? I'm pretending Oye, si es que me ha costado hasta dar a este botón No me jodas There is a passcode that you must enter before you can retrieve me Mim Enter the code carefully Si, ya lo se Three Two Eight Seven Yo creo que lo mas irritante de todo esto Lo mas irritante es Tener que repetir lo mismo Una Y otra Y otra Y otra, y otra, 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 ¿a qué es irritante? ¿A qué es irritante esto? Y otra, y otra, y otra, y otra vez ¿A qué es irritante? Es que joder Es el mismo Diálogo, todo el rato Todo el rato, y por una vez que me lo Paso, una vez no me lo guarda, tengo que volver A hacerlo todo, mismo diálogo Mismo todo, lo único que cambia es el maldito número Si no cambiase Si no cambiase, madre mía, si no cambiase Si no cambiase Ya lo habría memorizado a estas alturas Rode Rode ¿Puedes escucharme? There is a passcode that you must enter Before you can retrieve me Enter the code Carefully Five Five Three Seven Eight One Nine Five Three Les estoy dando Les estoy dando Le estoy dando ¡Coño! Le he dado dos veces Y ninguna de las dos ha pitado Ninguna de las dos Ni la primera Ni la segunda ¡Ah, Dios! Es que una y otra vez se demuestra que el ratón va a su boca. Una y otra vez se demuestra. Y se demuestran esas cosas, joder. ¿Puedes escucharme? Con esto va un poco mejor y se puede controlar. Hay un código pasado que debes entrar antes de que me puedas retirarme. Entra el código cuidadosamente. 9 2 8 3 1 4 9 2 6 1 Good. A hat should have opened. Take the card that you find in... Están dando calambres en la mano. Laura is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Go forward. Go forward. Go forward and left. Go forward. Go forward. Madre del amor hermoso. Esto es increíble. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Madre del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Can you hear me? I'm pretending. Remember how I said I could pretend? The cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. I'm broken. I can't be fixed. I'm going to be taken to the scooping room soon. But it's not going to fix what's wrong with me. What is bad is always left behind. Will you help me? I want you to save what is good. So the rest can be destroyed. I think it was good. There is a code past that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Eight. Three. Ssshh, Oh my God. Is that what? Somebody can tell me what I've done wrong? Somebody can tell me what I've done wrong? Is that what I've done wrong? Is that not the number three? Which I've voted? Ah. Is that right? Is that right? Me estoy desesperando de una manera. Great job, reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Four. Three. One. No me ha dado tiempo, por favor. Es que es imposible, joder. Es imposible. No me ha dado tiempo a llegar desde el tres hasta el uno. No me ha dado tiempo. Joder, por Dios, de verdad. Si es que... Durantime auditorium, maintenance vent opened. Motion trigger, parts and service. Great job, reaching parts and service. Circus baby has been deactivated for an unknown reason it's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor our technicians will take it from there can you there is a passcode that you must enter before you can retrieve me enter the code carefully six two four three six six nine two four seven good a hat should have opened take the card that you find inside no me jodas que se me ha quedado sin batería esto a tomar por culo lo siento esta última parte lo hago sin batería now you must turn back I will guide you through fun time auditoriums you must follow my instructions in fun time auditorium valora is going to follow you she will try to catch you I will help you avoid her she will not follow you inside the scooping room she is afraid she is afraid go back now go forward stop go forward and left ¿Qué he hecho mal? 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 Joder, estaba con el ratón mirando hacia la izquierda Estaba pulsando la A Estaba pulsando W No me jodas ¿Qué tengo que hacer? Joder, de verdad Estoy flipando en colores Estoy flipando en colores Me he gastado Me he gastado dos pilas Llevo hora y media grabando Estoy hasta los cojones ya Estoy hasta los cojones Voy a meter una batería ahora mismo Y esto va a ser el último intento ¡El último intento! ¡Hala! Ya está Última batería Si es que ni siquiera tengo suficiente hueco ya en el Ni siquiera tengo hueco en la SD ¡Once minutos me quedan de grabación! Me pone ahí que no puedo grabar más de once minutos Madre mía Si es que de verdad No puedo, no puedo con esto No puedo Motion trigger Parts and service Excuse me, dad Great job reaching parts and service Circus Baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor Our technicians will take it from there Can you hear There is a passcode that you must enter before you can retrieve me Enter the code carefully One Seven Se acabó Se acabó Estoy hasta los cojones Se acabó He pulsado el maldito siete Se acabó Se acabó Estoy hasta los cojones ya Se acabó Se acabó ¿No? Se acabó Voy a deciros lo que va a pasar ¿Vale? Una batería Dos baterías La tercera está ahí dentro Llevo Una hora Y media Grabando ¿Vale? Una hora y media Grabando Por supuesto Todos los intentos anteriores Borrados Porque es que no tiene sentido Subir tanto Tanto contenido Es que no me jodas Macho Es que me he visto reducido Hasta usar el pad Del portátil Es que No me jodas No puedo usar el ratón láser Porque es demasiado preciso Y se va demasiado el puntero Porque la sensibilidad de este juego Es una mierda No puedo usar el ratón óptico Porque pasa lo mismo Y ahora tampoco puedo usar el pad Porque tampoco lo detecta bien Y cuando por fin consigo pasármelo Me dice Gira Sigue adelante y a la izquierda Con el pad Con el ratón Estaba mirando hacia la izquierda Lo que es Mirad Estaba haciendo esto ¿Vale? Moviéndose adelante Y haciendo así ¿Vale? Mirad Así Así Esto es como estaba antes Así ¿Vale? Y pulsándola Por si acaso También estaba haciendo eso Todo Igualmente me mata ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Bueno Ya empecé a dar indicios En el vídeo anterior Que he borrado Por supuesto Pero esto se ha acabado Tengo un límite He alcanzado ese límite No voy a seguir con esto Porque es que llevo Hora y media He gastado dos Dos pilas Y ahora mismo estoy En proceso de la tercera Y no No puedo más Es decir Lo he intentado ya Tropecientas mil veces Y cuando por fin me lo pasaba Me mataban ¿Qué es lo que sigue a continuación? Os lo digo bien rápido Llego hasta la habitación Pasan una serie de cosas Y se acaba el juego Y ya está Eso es todo lo que queda Creo que tengo aquí En el móvil un resumen Tengo que buscarlo en internet No sirve Lo podéis buscar vosotros O podéis mirar algún walkthrough Alguna cosa Estoy hasta las naices ¿Voy a seguir con Finance of the Sister Location? Sí ¿Cómo? Hackeando el juego Así de sencillo Voy a hackear el juego Voy a pasarme esta noche Con hacks Y luego seguiré con las seis O con lo que sea que esté ahí Pero esta Ya no más La noche cinco Se acabó para mí Me la he pasado Entre comillas El siguiente vídeo Veréis como lo hackeo Y me paso de rosita Es decir No voy a jugar más A este A la noche cinco Quiero decir Es decir Se acabó Estoy harto Después de hora y media Y después de todo el tiempo Quería hacer otras cosas ¿Sabes? Quería hacer después de esto Una serie de cosas Y ahora no voy a poder hacerlas Por culpa del tiempo Que me ha llevado a hacer esto Que no he podido terminarlo Así que se acabó Esto va a ser lo último De la noche cinco Voy a hackear el juego Y el próximo día Vais a ver Cómo sigo Pero no con esta noche Sino con la siguiente Así que bueno pues Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Si se ha seguido Dele a like Y dejad un comentario Si queréis ver un adiós de este tipo Suscribíos a mi canal Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscribíos! ¡Suscribíos!